Bueno, para mí es una gran oportunidad y una gran emoción, ya que son mis primeros Juegos, entonces estoy muy emocionada. Alondra Granados tiene poco menos de un año de practicar el ciclismo y se viene su primera aparición en Juegos Deportivos Nacionales. La verdad, tengo muchos nervios. Ya he competido más o menos con los de mi categoría, pero no es lo mismo una competencia que Juego Nacional y siempre se está en pelea una medalla. Entonces, de verdad, tiene uno que prepararse más y ir con todo. Cuenta los días para estrenarse en las Justas Deportivas representando a Pérez Celedón. Sí, esos últimos días hemos estado entrenando más y siempre se complica un poco por el colegio y todo eso, pero hay que sacar tiempo para ir preparado para Juegos. Vive al máximo la experiencia del pedalismo, en el que lleva poco pero ya comienza a ser una protagonista. Como en agosto es un año, pero ahí vamos. ¿Qué te ha parecido la experiencia? La verdad es muy bonito, es un deporte que me gusta mucho, se comparte, muchos amigos, aire libre y adrenalina. Una joven generaleña que cumplirá su deseo de participar en Juegos. Ella es Alondra Granados. ¡Gracias! ¡Gracias!